Tres noticias mundialistas que debes saber hoy. Romario Ibarra, el quirófano. Bueno, el futbolista se lesionó la mano en el partido amistoso contra Irak. Fue titular ante Qatar, entró al cambio ante Países Bajos, pero no estuvo ante Senegal. Su médico personal revisará la mano para saber si se tiene que operar o no, según dijo su representante. ¿Quién dirigirá a la tri? En las últimas horas se empezó a sonar el nombre de Ricardo Gareca. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol, su vicepresidente dice que ha habido cero contacto con el estratega argentino. Esto mientras la Ecuafútbol espera una respuesta de Gustavo Alfaro con la intención de renovarlo. ¿Crees que debe seguir? Coméntalo. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, dijo que la fase de grupos de Qatar 2022 fue la mejor de la historia. Ya están establecidos los cuartos de final y los partidos se reanudan este viernes. ¿Quiénes crees que avanzarán? Déjalo en los comentarios. Y recuerda que todas las noticias mundialistas están en ecuavisa.com. ¡Gracias!